¡Seguimos con Motociclismo Extremo! ...Esc coe, Y aquí ¡P запapamos un apálogo con Motociclismo Extremo! Impulsado su máquina. El caballos de acero le repara hacia atrás. Lo sigue impulsando. No se desespera puede ser. LOS PILOTOS HACIENDO TRÁFICO EN EL CAMINO, LE DICEN A LOS PILOTOS, APÚRATE POR FAVOR AMIGO QUE ESTAMOS BAJO TIEMPO Y ESO NOS HACE PERDER ALGÚN BUEN LUGAR EN EL PÓDIUM, OTRO DE LOS PILOTOS HACIENDO TRÁFICO EN EL CAMINO, LE DICEN LOS DEMÁS PILOTOS APÚRATE POR FAVOR AMIGO QUE ESTAMOS BAJO TIEMPO Y ESO NOS HACE PERDER TAMBIÉN ALGÚN BUEN LUGAR EN EL PÓDIUM, OTRO DE LOS PILOTOS CON MUCHA DIFICULTAD SU CABALLO LE REPARA HACIATRÁS, LE GANA EL PESO Y EN ESCENA EL EQUIPO MEXICANO, AQUÍ EN ESTE CASO LA MÁQUINA 507 A CARGO DE PABLO TORRE UNA PODEROSA KTM 250 DE CUATRO TIEMPOS TAMBIÉN PASANDO POR UNA ZONA MUY DIFÍCIL, PERO PARA EL HASTA PARECE QUE ES SENCILLO EL VA CON MUY BUEN TIEMPO Y MUCHA VELOCIDAD EL EQUIPO DE POTENZA MOTORS CUERNAVACA MÉXICO FELIPE MADURO TAMBIÉN UNA ZONA CON MUCHA DIFICULTAD PERO TRATANDO DE NO COMETER AL MÁXIMO ALGÚN ERROR CUAS ALLÍ UN PEQUEÑO DESPILADERO FELIPE MADURO PILOTO ANFITIRO MÁQUINA 502 MÁQUINA 503 ENRIQUE HERRERA DEL SALVADOR CON ESTA CHAMAJA 254 TIEMPOS PROBLEMAS EN EL CAMINO AHÍ SE DETIENE EL PILOTO CON LOS BRAZOS CON LOS BRAZOS MUY CANSADOS RECUERDEN QUE ESTÁN BAJO TIEMPO MUY PRESIONADOS LOS PILOTOS POR EL TIEMPO QUE SE LES VIENE ENCIMA SE LE CARGA LA MOTO Y LO HACE CAER BUSCANDO EL PILOTO YA MUY FATIGADO VUELVE A SUBIR AQUÍ OTRO PILOTO CON GRAN VELOCIDAD ES UNO DE LOS PILOTOS FAVORITOS DIRECTAMENTE DE COLOMBIA MÁQUINA 609 SANTIAGO ISASA HASTA LO HACE VER EL CAMINO COMO SI FUERA MUY FÁCIL RECORRERLO PERO CREANME AMIGOS QUE NO ES NADA FÁCIL ATRASITO DE EL SU COMPATRIOTA JUAN REYES TAMBIÉN DE COLOMBIA CON LA MÁQUINA 603 UNO DE LOS PAÍSES FAVORITOS PARA LLEVARSE ESTE CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ENDURO 2011 MÁQUINA 611 NEHEMIAS MENDOZA DE HONDURAS CON ESTA KTM 350 IMPULSA SU MOTO PERO ESA TREMENDA ROCA LO HACE CAER NO LOGRA PASAR EN ESTE CAMINO MUY PELIGROSO Y DEMÁS MUY PEDREJOSO PABLO TORRE AHORA LA ZONA PEDREJOSA DEL CERRO DE LAS MORAS TREMENDA ROCAS LIBRAN PERFECTAMENTE LA 507 A CARGO DE PABLO TORRE QUE HABILIDAD TAN EXTRAORDINARIA UNA DEMOSTRACIÓN EXCELENTE DE MANEJO POR PARTE DE PABLO TORRE DEL EQUIPO PUTENZA MOTOS FUERNAVACA POR ELOS MÉXICO FERNANDO JUAN CON LA MÁQUINA 503 LIBRANDO DE ESA MANERA ESA TREMENDA ROCA QUE ESTÁ EXACTAMENTE EN EL MERO CAMINO DEL PASO DE ESTA FOTOCICLETAS EN ESTE LATINO AMERICANO DE ENDURO HONDURAS MUY BIEN POR PARTE DE FERNANDO JUAN DE EL SALVADOR MÁQUINA 513 FELIPE MADURO CON LA MÁQUINA 502 DE HONDURAS BIEN ATRAVESANDO ESA ENORME ROCA QUE ESTÁ OCRUYENDO EL CAMINO DE LOS PILOTOS UNA GRAN HABILIDAD DE ESTE PILOTO IMPULSÁNDOSE CON LAS PIERNAS MÁQUINA 510 GERARDO MATAMOROS DE HONDURAS TAMBIEN REBASANDO AHÍ A LOS DEMÁS PILOTOS IMPULSÁNDOSE CON LAS PIERNAS EN ESE CAMINO QUE ESTÁ MUY PELIGROSO DEL CERRO DE LAS MORAS OTRO DE LOS PILOTOS QUE ESTÁ BATALLANDO PERO ESTÁ LLEVANDO SU CARRERA VEAN AMIGOS QUE PELIGROSO HAY UN DESFILADERO CUIDADO 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 PORQUE A UNOS ESCASOS CENTÍMETROS ESTÁ UN ENORME DESFILADERO MÁQUINA 609 ARRIZGANDO EL PELLEGO SANTIAGO ISASA DE COLOMBIA UNO DE LOS PAÍSES SABEN SER UNA ZONA MUY PELIGROSA PARA LOS PILOTOS PERO NO ASÍ PARA ESTE AMIGO QUE NOS ESTÁ DEMOSTRANDO COMO SE DEBE DE SUBIR AQUÍ EN EL CERRO DE LAS MORAS CHEQUE USTED GRAN MANEJO SIN QUE EL CABALLO LE REPARE HACIA ATRÁS TRANQUILO LLEVANDO SU CARRERA GRAN DEMOSTRACIÓN DE ESTE AMIGO CHEQUEN USTEDES PASANDO ESTAS GRANDES ROCAS GRAN DEMOSTRACIÓN PARA LOS PILOTOS MÁQUINA 505 FELIPE PASOS DE COSTAR RICA SINTIENDO PASOS EN ESTA ZONA ROCOSA CUIDADO PORQUE ESTA EL DESFILADERO A UN COSTADO AHÍ VIENE SU COMPATRIOTA MÁQUINA 501 CANDERÓN DE COSTAR RICA TAMBIÉN ESTÁS BIEN AMIGO CUIDADO QUE A TU LADO ISQUERDO HAY UN DESFILADERO Y PUES TE LLAMABAS JUAN CON GRAN PRECAUCIÓN LOS PILOTOS DE ESTE EQUIPO DE COSTAR RICA TAMBIÉN HACIENDO CARRERA VEAN NADA MÁS LAS ROCAS IMPIDIENDO EL PASO DE LOS PILOTOS VOLPEAN Y SE VIERON ESO PERO LO PASÓ OTRO PILOTO BATALLANDO CON ESTAS ROCAS ENORMES PERO IMPULSÁNDOSE CON LAS PIERNAS APROVECHANDO ESAS GRANDES ROCAS QUE ESTÁN EN LA ORILLA OTRO PILOTO TENIENDO PROBLEMAS MÁQUINA 508 ALONSO RIVERA DE HONDURAS SE BAJA PARA IMPULSAR EL TIEMPO ESTÁ CORRIENDO MÁQUINA 516 TAMBIÉN HACIENDO SU CARRERA GIOVANNI LOBO DEL SALVADOR PASANDO ESAS ENORMES ROCAS NO TIENE NADA DE AGARRE LA YANTA DE LA MOTO Y ESTO LOS HACE CAER A LOS PILOTOS ASÍ LE ESTÁ PASANDO A ESTE PILOTO AQUÍ TENEMOS OTRO PILOTO QUE ESTÁ BATALLANDO VEAN LA GENTE IMPIDIENDO HACIENDO UNA VALLA PORQUE A UN COSTADO ESTÁ EL DESFILADERO AHÍ DANDO AL PILOTO PARA QUE NO VAYA CAER HACIA ESTE GRANDES FILADERO OTRO DE LOS PILOTOS TAMBIÉN BATALLANDO PERO SUBIENDO ASÍ ESTÁ PENDIENTE CON MUCHAS ROCAS MUCHA DIFICULTAD CUIDADO 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 MUCHA DIFICULTADO PREFIERE CAER MUY BIEN POR ESTE PILOTO CHEQUEN Ustedes LO QUE IBA A PASAR IBA A SER FATAL PERO QUÉ BUENO QUE ESTE PILOTO SE DEJA CAER PILOTO OTRO ESTE AMIGO 79 AÑOS DE EDAD ESTE PILOTO Y AÚN ASÍ BATALLANDO DANDO LA PELEA A CHAVITOS DE 19, 20 AÑOS BIEN POR ESTE PILOTO ASÍ EN ESTE LATINOAMERICANO DE ENDURO 2011 VAMOS VAMOS MUY BIEN PILOTO SE LE VE CORAJE DECISIÓN 79 AÑOS Y UNA GRAN EXPERIENCIA NO ES FÁCIL AMIGOS PERO ESTA HACIENDO SU MAYOR ESFUERZO EFECTIVAMENTE JULIO NADA FÁCIL EN ESTE PILOTO EXTREMOS EN ESTE LATINOAMERICANO DE ENDURO 2011 ALLÁ EN TEJU SIGALPA HONDURAS DE QUE MANERA LE REPARA ESTE CABALLO DE ACERO A ESTE PILOTO POR ESA PARTE DE LAS MORAS ZONA MUY ROCOSA EN DONDE ESE MOMENTO UN CABALLO UN CAPESINO DIO LA DEMOSTRACIÓN DE COMO DEBE PASARSE ESA ZONA DE ROCAS Y AQUÍ LOS PILOTOS QUE HAN LIBRADO LAS ZONAS MÁS COMPLICADAS ESTÁ HACIENDO CRONOMETRADOS Y EL PUEBLO DE ESA ZONA DE LAS MORAS MELIZ ANTE LAS CÁMARAS DE MOTOCECILMO EXTREMO REGRESAMOS DE MOTOCECILMO EXTREMO DE MOTOCECILMO EXTREMAL